Ahora vamos a mostrar cómo escanear. Imaginemos que esto es el abdomen de una mujer embarazada. Su cabeza está aquí y las piernas aquí. Este es su ombligo. El mejor tiempo para escanear es alrededor del segundo o tercer trimestre, alrededor de 20 semanas. Aunque el bebé tiene presentación de podálica, el bebé todavía puede girar antes de 37 semanas. Por lo tanto, si está comprobando presentación de podálica, necesita escanear más tarde alrededor de 37 semanas. Primero, asegúrese de que hay suficiente gel. Mira la sonda aquí. Esta sustancia pegajosa es gel. Tiene que haber suficiente gel entre la sonda y la piel. Si no, la onda de sonido que viene de vuelta a fumarse la imagen no se produce. Voy a limpiarlo ahora. La mejor posición para iniciar el escaneo está en el centro del abdomen. Comience en el ombligo y bajar hasta tocar este hueso en el centro. Este hueso se llama sínfisis púbica. Asegúrese de que el punto de la sonda está apuntando hacia la cabeza de la madre, en el centro del abdomen, hacia abajo, hasta la sínfisis púbica, con el punto hacia arriba. Entonces, inclina la sonda hacia abajo, hacia en el canal del parto. Ahora, ¿qué estamos mirando en esta posición? La imagen en la pantalla es una imagen de dos dimensiones. Así que cada vez escanea, imagina un ventilador de papel que sale de la sonda como esto. Lo que toca el ventilador es lo que vas a ver en la pantalla. Y el punto aquí es en el lado izquierdo de la pantalla. Esto es lo que está viendo en la pantalla. Gracias. Gracias.